...trabajar, pero no puede ser, mirá. Esto es así todos los días, todos los días. Mirá, venía por acá, caminando acá a una cuadra, contestando un mensaje de celular, y nada, viene uno de atrás conmigo, me dice con un cuchillo, me dice, dame el celular porque te pincho. Agarré primero, pensé que era una joda, hice así. Cuando me tiró a pinchar, le tiré el celular. Y salieron con una moto. ¿Cuántos eran? Eran dos, el que iba atrás, uno manejaba, y el que iba atrás era con barba, y tenía una moto negra. Y agarró y salió. Pero estamos contando un caso. Pero ustedes están acá a una cuadra. Ahora, yo lo que les no entiendo, porque la policía acá supuestamente está para cuidarnos, y lo único que hace es venir cuando están todos ustedes. Después desaparece. Pero hoy ni siquiera eso. Hoy ni siquiera eso, pero... ¿A cuánto estabas de la avenida? Acá a una cuadra. ¿No te grabaron de milagro? Y sí, porque lo tenía, yo no sé si... Todavía lo siento, pero... A ver, mirá. ¡Ay, lo lastimó! Mirá, te estás lastimado, estás al grato. Viste, o sea, yo pensé que no, pero sí. Ven, mirá. Acá la heladería. Esto no se aguanta más. La verdad, yo tengo miedo por todo, por mi familia. ¿Y qué obligan? ¿A que nos vayamos? No puede ser. Y sí, ahora voy para allá. Pero no se aguanta más. Voy, hago la denuncia y quedo ahí. ¿Entendés? Ahora tengo que agarrar. Mirá. Adrián, Adrián. Sí, tengo hijos, pero mirá, están todos así. Tienen a los dos policías en la esquina del día con la celulada, hijo. Lo acaban de lastimar. Mirá, ¿podés mostrarnos la herida? Lo único que... Mirá, lo clavaron con un cuchillo para que le dé el celular. Lo acaban de acuchillar a este hombre, ¿eh? A una cuadra del kiosco donde mataron a Roberto. En plena cobertura de los medios. Vos fijate que ahí apareció otra vez José, el joven de la gorrita, que estaba desencajado recién y con mucho dolor por la muerte de Roberto. Y decía, ¿ustedes ven a algún patrullero? ¿Ven a alguien acá? No hay nadie. Bueno, no solamente no hay nadie ahora donde uno podría imaginar que por la presencia de las cámaras podría haber. No, no hay tampoco. De hecho, a una cuadra acuchillaron a alguien. ¿Y ahora llegó la cana? Y sí. Es a tres cuadras la comisaría, hazlo cuando recuperemos a lejos. Tiene un puntazo, ¿no, Fer? Yo entendí bien que tiene un puntazo. Sí, 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 lo acuchillaron. Tiene rota la remera, está lastimado en el brazo. Le robaron el celular dos motochorros a una cuadra exacta del kiosco de Roberto. Es increíble. ¿Aleco nos escuchás? Ahí está. Los estoy escuchando. Estamos en este momento moviéndonos porque acaban de robarle exactamente un celular a un hombre y apuñalarlo en un brazo para sacarle el teléfono. El hombre hace instantes nos pudo estar relatando qué fue lo que ocurrió. Perdón la desprolijidad, pero estamos en este momento detrás de algunos efectivos de la policía que ha reaccionado ante esta denuncia espontánea que ocurrió a una cuadra del lugar y salieron detrás de los que serían los... Si están en moto no van a llegar a ropa, ¿no? Estos motochorros... No, pero aparte corre nuestro equipo y camina la policía. Exactamente. Porque hay datos que los agarraron. Exactamente, hubo movimiento, hubo mucho movimiento. Esto se dio. No los agarraron, evidentemente, pero hubo un movimiento policial que indicaba que, bueno, estarían detrás de alguna pista a partir de esta denuncia. Nos encontramos frente al kiosco de Roberto cuando este hombre venía caminando a 100 metros del lugar y se acerca un muchacho con un arma blanca que le pide el teléfono. Él piensa que es una broma. E intenta quitárselo. Y en ese momento el muchacho lo apuñala. Tiene la herida todavía en su brazo derecho. Ahora estamos volviendo a la esquina a ver si podemos dialogar con él. Claro, porque te quedó la imagen del otro lado. Pero se quedó claro cuando vos corriste, porque nuestro equipo quedó con la imagen mientras vos corrías en búsqueda de ver si los habían atrapado. Así que quedate tranquilo que compartimos la imagen y el relato también de esta víctima. Es insólito la cantidad de medios, de testigos, de gente y afanaron igual y apuñalaron a una persona. Es que lo que motiva a esta persona a acercarse hasta el kiosco de Roberto y donde estaban las cámaras fue esto. Disculpame, ¿qué te pasó? Mi marido, el que salió la tele. ¿Vos lo viste en el momento en que...? No, salgo de mi casa, vivimos a dos cuadras. ¿Vos también sos vecina? Sí, vivimos a dos cuadras. Apenas pasó esto de Roberto, te enterás. Tranquila que él está bien, si te sirve de algo. Está herido, pero está bien. Ahora nos vamos a... Pobrecita. Sí, sí, que está... Lo vio por la tele aparte. Lo acabo de ver, ya está. Sí. Tranquilizada que está bien, claro. Acá está. ¿Cuándo está la seguridad espinosa? Plena campaña que dice que tenemos seguridad. Quedá tranquilo. Ay, pobre. Mirá como sangra. No pasa nada. Ahí vamos, vamos al hospital y... Chito, le digo. ¿Ves? Justo estaba viendo y salió, yo sabía. Pero ya estoy indignado, ya no aguanto más. Entonces, si no, si hubiese sido otro, me iba. Ya no soporto más. No me quiero ir del país. Yo trabajo, mi hijo estudia acá y no aguanto más. No me quiero ir del país. Seguimos recién la herida. ¿Ves? Es justo. Que se vaya a atender. No, no teníamos policía, no teníamos un patrullero. Está bien la tele. Mira, está recién. Pobre mujer, está un shock. ¿Sienten los mandados? Ah, sí, sí. Bueno, tranquila, tranquila que ella está bien. Ahora la van a estar bien. Vayan a hacer la denuncia. Sí, sí, ahora voy. No se ha llegado una ambulancia, es increíble. Gracias, gracias. Y por favor, no se vayan. Porque esto no puede quedar así. Hoy, nada, soy yo, mañana puede ser él. O sea, basta, nosotros nos merecemos vivir mejor. O sea, parece una ironía a un apósito que lo hacen. Saben que ustedes están acá, que está la policía, y nos toman el pelo. ¿Viste? Pero bueno, gracias. Ahí están las llamadas mías. Ayer, todos los vecinos que estábamos desde las 6 de la tarde, nos quedamos hasta las 2 y media de la mañana pidiendo una explicación, pidiendo una explicación al comisario y a Bernie que estaban adentro, jamás salieron a dar la cara. Nos hicieron todo un operativo, desde acá hasta la comisaría, tres cuadras a la redonda, con infantería, policía de choque, rodeándonos a nosotros, ¿entendés? A los vecinos, que estábamos manifestando pacíficamente, más allá de que alguien prendió una goma, lo entiendo. El señor no salió, no dio la cara, se fue a las 2 y media de la mañana, adentro de un camión de penitenciaría, y huyó como ratas por tirantes. Se fue, salieron un grupo de comisarios... Tenemos otro robo que acaba de ocurrir. No, no puede ser. ¿Otro más? ¿Estás cargando? Nos quisieron robar acá, después de que se cogeron para allá. Son los mismos. Acaba de pasar esto. No, a mí no, recién me dijo la chica ahí, en la heladería, en el local de ahí. ¿En la heladería? Quisieron robar, sí. A ver. Allá, por adentro. Ustedes estaban haciendo la nota ahí, sí, quisieron robar. Pero pará, Ale, a ver si lo podemos explicar dónde... Todo el mismo lugar. Todo el día, todo el día. Vamos a intentar acercarnos a la heladería, que es lo que este hombre nos está refiriendo, que en la heladería ubicada acá enfrente, acaba de haber un intento de robo. Es decir... Eso dice el vecino, a ver si lo confirman ahí. Entonces, mientras estamos cubriendo el robo al kiosco de Roberto, dos robos casi en simultáneo, o sea, con 100 cuadras, a ver, el anterior, perdón, 100 metros de distancia y este, 40 metros, porque estamos a 40 metros de donde ocurrió. A ver, intentaremos hablar con alguien de heladería. A ver si confirma. Ya con uno que hubo ya alcanza, digo, ya. Ya a esta altura, si le afanaron o no a esta heladería, ya con el otro hombre apuñalado es un escándalo. Antes que nada, ¿les acaban de intentar robar? Recién nos cuentan que... A un hombre lo apuñalaron, pero también intentaron robar acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó recién? Tenemos que hacer el video acá, mirá. Ya tiene el video de lo que pasó. Por favor. ¿Esto es acá en la puerta? Ah, es una cosa. Acá recién. ¿Se avisa si técnicamente se puede... A ver, ¿eh? Diez minutos. Recién lo quieto, estálo quieto. Diez minutos. Dejalo, ¿eh? Ahí está, ahí está, mirá, mirá. Pero, Dios mío. Contanos mientras qué es lo que estamos viendo, a ver. Déjalo quieto, ¿eh? Déjalo quieto. Claro, en la puerta. Hay clientes ahí que están sentados. Hay clientes que están sentados. Y aparece un delincuente en la calle. Ah, ¿pero qué? ¿Le clava algo? ¿Puñeces a monotear la cadenita? ¿Pero no será el hombre apuñalado, Ale? ¿Vos que ves el video? Vale, quisieron manotear la cadenita. No, porque venía caminando el otro hombre, según la descripción. Mirá para adelante, amigo. Se ve dos personas sentadas en la puerta acá del local. Ah, otra víctima. Claro. Y parece que alguien que venía por la calle intentó robarlo. Pueden ser que sean inclusive los mismos delincuentes. Y apuñalaron al otro hombre. Y bueno, nos enteramos que son los mismos, aparentemente. Nunca había pasado. En moto. Exacto. En moto, dos en moto. También en moto. Y por eso, ¿los dos mismos esto coincide? ¿Los vieron desde acá adentro de la secuencia o los clientes les vinieron? En movimiento. Y ahí salimos a la vereda a ver qué había pasado, pero bueno. Nos encontramos con todo. Nos mostrarías el video nuevamente para ver si podemos ver qué es lo que ocurre. Bueno, estamos lógicamente trabajando en vivo, pero hay grandes chances de por el tiempo que sean los mismos delincuentes que acabamos de ver apuñalaron a un hombre a 100 metros de acá. Ahí estamos intentando ver nuevamente el video. Los dos clientes sentados a la mesa y ahí el delincuente que aparece por la calle. Golpea. Golpea según el empleado de la delincuente. No, guíale vos. Una cadenita me decís que le quisieron sacar. Quiso sacar la cadenita de lo que tenía el delincuente. Y está la moto al costado. ¿Pero está herido el hombre? Aquí porque tira un... Le quiso manotear la cadenita. ¿Tenía alguna herida el hombre? ¿Cómo quedó? No, no, no. Fue como un golpe. Solo le quiso manotear la cadena y escapó. ¿Y ahora cómo se hace? Ayer mataron a una persona, la apuñalaron recién a un joven, a vos, viste, como también quisieron robarle a tus clientes. Es una locura, es una locura. Nosotros tratamos de cerrar temprano, de tener todo adentro, todo cerrado. Es increíble. Para por lo menos tratar de evitar algo, viste, un par de horas asegurarnos... No, no. No. Tratar de estar bien, qué sé yo. Muy difícil, es muy difícil. Cámaras, policía, por la zona, nada alcanza. Nunca vi a vos. No alcanza nada. Hay controles, a veces van cambiando de lugar, pero los delincuentes ya saben dónde están todos. ¿Puedes aclarar algo? ¿Vos estabas acá, trabajando acá en la heladería o vos trabajás acá? Sí. ¿Te quisieron robar la cadenita al mismo tiempo que le robaron al otro muchacho? Se ve que eran los mismos que pegaron la vuelta después. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero a ustedes y después a... Primero acá. Al hombre que apuñala. Exactamente. Bueno, es increíble. Qué va, están con todos los... Gracias. Qué muy amable. ¿A qué hora marca el video? Mirá. A rondar las nudos. 3 y 2. Aparece una provocación, ¿no? Cuando estábamos empezando a... Cuando aparece el hombre apuñalado es casi la misma hora. Pero aparte hay un gesto, más allá de lo que dice el joven de la heladería, que quería robarle una cadena. Hay un gesto como de tirar un puntazo o algo más, ¿no? O por lo menos el... ¿No alcanza? ¿Ves eso? O sea, no alcanza a lastimarlo, pero algo sucede. Es que se corre justo. Sí. O sea, entonces para reconstruir, Germán, estamos cubriendo el asesinato de Roberto Savo. Empieza a contar a lejos los homenajes que estaban haciendo. Salen los vecinos a decir que convocan a la marcha. En plena cobertura ocurren dos asaltos. Uno con una víctima herida de arma blanca y otro este que estamos viendo... Que se salva porque se corre. Que se salva. Y que podrían ser los mismos porque la descripción es dos tipos en moto y es en la misma cuadra. A dos cuadras de diferencia. Con un contexto que no quiero olvidar. En el mismo horario. Todos los medios de comunicación parados en esa cuadra. Todos en vivo transmitiendo y... Bueno, la sensación de impunidad absoluta. Exacto. De somos los dueños nosotros de la calle y no nos importa nada. La demostración. Es como aparte hasta intencional. Mirá cómo nos seguimos moviendo a pesar de todo, ¿no? Digo, porque si no, no tiene otra explicación. Bien, ahí está Alejo. Te estamos viendo, Alejo. Sí, porque vuelve a haber movimiento en la esquina del kiosco. Y lo que recién veíamos era la mesa donde ocurrió esto en la heladería. En lo que parece ya casi una provocación de los delincuentes. Porque hay cámaras. Se vio desde que estamos de hoy a la mañana. Los vecinos destacan la cantidad de policía que aparece, como en tantos otros casos, ¿no? Y que nunca pasa. Y ahora volvemos a... Volvemos a... La policía ya ha vuelto a acercar hasta el lugar. Oficial, ¿se ha acercado por los nuevos robos? Es el trabajo de campo. Trabajo de campo. Policiales, en lo que es tomar conocimiento de los nuevos hechos que se han sumado en los últimos minutos. Porque esto ha sido lo que vimos en vivo. En los últimos minutos, el robo con apuñalamiento a una cuadra. Y ahora se están acercando a la heladería en la que hablamos de dar con la víctima. Que habló con nosotros antes, digamos, con quienes tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y en lo que pareciera casi una provocación de los delincuentes. Porque a pesar de la policía, de la presencia policial que hay a partir de este hecho. A pesar de la presencia de los medios de comunicación. A 30 metros roban a otros dos vecinos de esta cuadra. Este comercio y a un vecino que vive a solamente dos cuadras de acá. Bueno, lo estamos viendo en vivo. Le está mostrando el video que nosotros estábamos viendo hace segundos, nada más. Del robo, o del intento del robo de esta cadenita de oro que le hicieron sacar. A un cliente que estaba sentado en una de las mesas que se encuentran en el exterior de este local. Que es heladería, cafetería. Personas que estaban tomando algo, seguramente charlando de lo que pasaba. Porque el movimiento por el crimen de Roberto era mucho. Inclusive, una ironía, en la puerta de esta heladería todavía... Está el cartel. El cartel, ¿no? Claro, eso te decía. Del pedido de justicia por Roberto. Exacto. Hasta esa ironía en este lugar y en estas cuadras. Sí, es una gastada. Y claro, lo que empieza a crecer ahora es la bronca. Pasan patrulleros y estos vecinos lo que les sale a expresar es la bronca. Es que los siguen corriendo detrás. Está claro. O sea, no llegaron con Roberto, pero no llegan con el resto. La policía sigue corriendo de atrás. No, 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 no se explica lo que estamos viendo con la partimonia. ¿A cuántas cuadras la comisaría, Ale? ¿Cómo llegan después? ¿Son tres cuadras la distancia con la comisaría de Ramos? Estamos a solamente tres cuadras de la comisaría. Por eso remarco esta palabra que ya habíamos usado. Casi una provocación, porque no es que los delincuentes no son conscientes ni de las tres cuadras de la comisaría, ni de los pocos metros a los que estaban las cámaras. Y sin embargo, no les importó absolutamente nada. Vuelven a robar frente a las narices, casi como jactándose del estado que se está viviendo, al menos en estas cuadras, o que parece estar viviéndose. Porque nosotros podemos hablar de vecinos enojados, podemos hablar de hechos de inseguridad, pero estos hechos pasaron en vivo, pasaron en menos de 30 minutos. Bueno, esta es la bronca de los vecinos. El patrullero claramente... Exactamente, la bronca que empezamos... El día que entendamos que esta gente es una rata, el día que entendamos eso... Vamos a estar mejor, loco. 500 policías defendiendo a Berni, loco. 500 policías defendiendo a Berni. En la comisaría de Ramos. Al Chavo ya lo mataron, loco. Lo mataron. Dos pijas. La policía... Señora, señora, la policía la cuida. Le están diciendo que le robaron a todos los que le robaron. Ahora la discusión... Viene Berni, viene Berni y vienen 500 móviles, helicópteros. Tienen que venir. Pero prestamos los fuegos, no golpeemos más cacerol. Hay que prestar los fuegos. Hay que prestar los fuegos. Bueno, enfrente siguen pasando más patrulleros, otros policías y lógicamente el clima acá es de mucho enojo con la fuerza de seguridad. Desde toda la mañana fue así, pero bueno, ahora esta presencia de parte de algunos de los vecinos se está volviendo activa en cuanto a este repudio, ¿no? A esto que pasa, fogoneado por estos dos hechos que reiteramos. Todavía nosotros no podemos creer que se hayan dado frente a todo este despliegue a modo de... Es muy alevoso, Ale. A modo de... Sí, y además hay un tema que tiene que ver con esta bronca. La violencia siempre es injustificada, pero sí uno puede entender porque... A ver, recién Milo decía, la policía corre desde atrás. En el mejor de los casos corre de atrás. La policía camina de atrás. Claro. Como caminaban los dos oficiales... Sí, sí, lo decíamos, caminaban. ...que estaban supuestamente yendo a buscar a dos motochorros y iban caminando... Y Alejo los pasaba. Por eso llegábamos siempre y primero nosotros. No se digo, la verdad... Caminan desde atrás. Eso genera bronca, violencia, indignación y por eso la reacción que estamos viendo. Reacción que vimos ayer, reacción que estamos viendo ahora. Y, bueno, encima, para colmo, simultáneamente dos hechos con 20 o 20 y pico de periodistas entre productores, camarógrafos, noteros, que están ahí en el lugar. Y a una cuadra acuchillan a otro y casi acuchillan a otro más. Porque ese intento no era de agarrar una cadenita. Ahí tira un puntazo y el hombre se corre hacia adelante. Si no, también teníamos otro herido. Mirá, eso no es agarrar una cadenita, ahí tira un puntazo. Ahí le quiere clavar algo en la espalda. Y con minutos de diferencia uno de otro. No dejo de pensar, Alejo, que estuviste ahí, lo palpitaste vos, el encuentro entre el hombre apuñalado y la esposa. Que se entera en tiempo real viendo la cobertura de los canales de televisión. Exacto. Nosotros mismos estamos intentando entender la secuencia porque la vimos a ella venir llorando. Bueno, ustedes lo vieron, habíamos seguido a dos policías que se habían movilizado creyendo que, bueno, que habían quizás encontrado a los delincuentes. Y nos encontramos con esta mujer que venía llorando y que cuando le preguntaba me dice no, es mi marido, lo acabo de ver por la televisión. Es decir, a ella le llega por la televisión este intento de robo a dos cuadras de su casa y se acerca sin saber lo que le había pasado a su esposo. Imaginémosla al ver inclusive la herida en el brazo que tenía este hombre. Fíjense lo rápido que pasó todo, que ni él sabía bien qué tipo de herida. Dice, me duele un poco acá, pero ni él sabía cuánto lo habían herido. Si era un raspón, si no era un raspón. Y otro detalle, segundo después el intento de robo aquí. Ahí se pone con la polia de nuevo, mirá. De la heladería, bueno, nuevamente, policía que pasa, ya la provocación pareciera que no viene solo de parte de los delincuentes, porque la verdad que no es clima para que en este momento al menos la policía se acerque hasta este lugar por cómo lo están viviendo los vecinos. Y sí, la verdad que tenés razón. Para que pasen ahora es joda. Totalmente desatinado, totalmente. Hace 51 minutos que empezamos el noticiero y hace 51 minutos que estamos ahí, porque empezamos con el tema, con el lamentable hecho de Roberto, ese asesinato, y estamos en el mismo lugar, porque además de eso, que estamos lamentando, y hay una marcha hoy allí, aparecen estas cuestiones, el hombre acuchillado, el otro hombre en la heladería, todo en un radio de 100, 150 metros. Entonces, y la policía que brilla por su ausencia, porque si no fuera así, no habría tantos hechos, aparece en el momento menos oportuno, porque aparece donde ya la gente tiene bronca y no los quiere ni ver. O sea, los quiere ver cuanto corresponde, antes, no después. Y tampoco sirve que la policía quiera explicar, en un momento se bajó un efectivo. Inecesario. Y no tiene sentido, porque hay tanta bronca, hay tanta inclinación, que no van a escuchar lo que el efectivo les pueda decir. Entonces es mejor subirse e irse, y no volver a pasar, pasa un patrullero, pasa otro, pasan las motos de la policía. No está el clima como para que estén dando vueltas por allí. Pero bueno, Alejo, en principio vemos que se calmó un poco, aunque se escuchan de fondo los vecinos gritando. Ahí está José, el muchacho que habló con vos, de la gordita que está desencajado, por el dolor de lo que le pasó a Roberto y por lo que le pasa al barrio. José, que ya veíamos toda la bronca de José. Veíamos toda la bronca de José cuando habló con nosotros, pero ahora también vimos que esa bronca no es solo la de José. Ahora todo está más calmado, pero como decíamos, porque acertadamente entendemos, ha tomado cierta distancia, los agentes policiales, en este momento al menos, no es lo mejor que estén aquí. Y un detalle, algo que quizás cuando uno da un pasito para atrás y lo mira en perspectiva, para tener magnitud de la velocidad con la que está pasando esto, ¿cuántas veces nos tocó ver el video de un hecho de inseguridad en la propia mano del dueño del local? A minutos de que sucediera. Ni siquiera tiempo. A 11 minutos de ocurrido ya estábamos viendo el video. Ni siquiera hubo tiempo a que ese video viaje por WhatsApp. No, se vio directamente el teléfono. No, Alejo, la desesperación de la mujer que vos cruzas cuando venís, que es la esposa del señor acuchillado en el hombro, vos es que la veíamos, ahí está, cuando ella llega en shock y la vas a ver cómo abraza a su marido y cómo se aferra a él, es porque esa mujer, mientras corría, habrá pensado en la viuda de Roberto. Seguro. O sea, el terror, ella la agarra, vas a ver, como agradeciendo que está vivo. Ella dice, lo vi por televisión cuando Alejo la cruza, ¿no? Y la mujer está en shock. Y fíjate que ahora cuando viene, sigue una secuencia de abrazos que ella lo agarra porque realmente no puede creer lo que está pasando. Porque podrían haberlo matado. Es justo. La sensación después de la muerte de Roberto es que nos puede tocar a cualquiera en este barrio, porque Roberto era uno más, era para todas estas personas una cara conocida, un referente. Y la mujer, nosotros inclusive le tuvimos que calmar a la mujer a decirle, está bien, tranquila, que tu marido está bien, en esa caminata desesperada a encontrarse con él, con él que seguía contándole a otros colegas lo que había pasado. Y bueno, inexplicable o inesperadamente, a los pocos segundos, un nuevo hecho de inseguridad a metros nomás de donde nos encontraba. Alejo, en un ratito volvemos. Tenemos que hacer una pausa. Ya estamos otra vez. ¡Suscríbete al canal!